Aunque se desarrollan los escrutinios en el megacolegio de Kodasi, está confirmado el resultado del último vueltín que dio como alcalde electo a Omar Benjumea. El abogado de la campaña, el doctor Javier Montaño, afirmó a CNC Noticias, debo manifestar que personas irresponsables y páginas falsas se han venido manifestando al pueblo de Kodasi, diciendo que el doctor Omar Benjumea había perdido la contienda electoral y que eventualmente el doctor Hernán Vaquero lo había pasado en votos. Cosa totalmente falsa. Yo soy uno de los abogados que conforman el equipo jurídico del médico Omar Benjumea y estamos en el conteo de los escrutinios en el Colegio Nacional como le mana la ley, buscando garantías para los actores del proceso electoral, pero debo manifestar con todo respeto que el médico Omar Benjumea es el actual alcalde electo de Kodasi y el médico Vaquero quedó en el segundo lugar. Favor no lanzar falsas noticias que busquen confundir al pueblo, eso es un acto de irresponsabilidad, afirmó el abogado.